y muy buenas a todos aquí carlens desde verihard social gaming venga los primeros zombies salían de aquí perfecto no corras niña conmemoras vale de momento no son rivales para nosotros anda mira qué curioso no te metas con mis amigos pues porque estarían más cerca de lo que creías muy probablemente no pero es que yo no le di a él pero él me dio a mí ah pues eso ya es lo que no entiendo cosas cosas del seven days ya lo sabes yo creo que es por el demente no no eso es porque el seven days es así venga deja que salga bueno espérate voy a poner no 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 una ballesta alguien está yendo a arco oficialmente es una ballesta es una ballesta que mete 50 bueno no espérate si tú quieres ir a arco lo que puedo hacer yo de momento yo no tengo arma a distancia de momento pues uso yo la uso la ballesta y cojo los vídeos que hayan casi ya encuentro los suministros está como aquí hasta a otro lado por lo que vea sí misión cumplida mi suministro estaba en el boquete en el boquete esos son suministros falsos los verdaderos están en la parte de atrás que los he cogido cada uno le toca un sitio diferente claro pero esta era tu misión o sea que por menú mal que habéis recordado porque a mí se me suele olvidar yo tengo ballesta bachesta hombre r-gamer r-gamer cuánto tiempo sin hablar contigo qué tal te va la vida de hostia señores r-gamer r-gamer si te quieres unir a la partida para el domingo que viene porque ya ya hoy nos queda media horita realmente de hecho creo que lord supremo ya no va a venir si te quieres unir a la partida vete uniéndote al disco y todo eso y te unes el domingo con nosotros mira me voy a llevar para casa todo lo que pueda si no si si no si nos vamos todos para casa de todas maneras o sea que coged aquí hay abajo dos revistas de comida si si ah pues mira me las leo ala ya puedo hacer huevos venga yo me voy yendo para casa vale recoged lo que queda y os veo allí ok yo voy también para allá aquí hay tres varas de oro que no puedo no puedo desperdiciarlos a los de varas de oro muy muy cotizados pues sí sí si te parece bien r-gamer pues ya sabes en el en youtube en el canal está mi discor de unes porque tengo la costumbre de pisar minas ah verdad que hay un poi que tiene las minas esas alrededores verdad y no sé si es ese o si es uno que pone en inglés alejaros no sé qué pone como unos carteles alrededor alguna que otra vez pensad en hacer una base en la casa hecha que está medio construida terminarla de construir pues sí haces un como la la serie esta de programas de transforma tu casa no sé cómo se llama ahora mismo de la serie estas de discovery video que son todas parecidas arregla tu casa empeña cosas arregla el coche arreglamos el coche y te lo dejamos un poquito que te va amiga mira golpecitos en el culo ojo hay un zombie justo en la puerta campeando ese ese no tiene nada que hacer quien lo sabe mira ahora por ejemplo puedo usar la caja esta de descarga es el momento perfecto porque yo ahora cojo y hago así me meto y me meto para dentro a coger las misiones a ver balas sin duda vale yo ya he terminado la cadena de misiones de tier 1 así que has cogido tu una no a ti te tienen que quedar poquitas ya pues vaya vamos y lo hacemos vamos a un momento a casa oye aquí yo no es duro el arrastrado donde esta el arrastrer por aquí maldito arrastrado ahora ya esta mortis mortis ricky mortis apinao señor apinao el tristón tu amigo el tristón pues hay algo más triste que ser un triste que ser un triste no hay nada más triste claro no que es que te mate uno ah que te mate uno vale a ver cuántas revistas tenemos ya de coche oye cuidado que tenemos ya 8 revistas de coche pues con 8 ya era la bici no creo o eran 10 ah no la bici son 5 pues ya podemos hacerlo ah pues yo tengo dos pues me las voy a leer venga las leo yo coged lo que necesitéis me las voy a leer y soy el constructor de vehículos en materiales voy a colocar ahora ya podemos hacer bicis en otros no se que colocar entonces te voy a poner en materiales todo vale en otros son los que los materiales yo los llamo a cualquier cosa que sirva para construir pues eso cobelectón piedra cemento hierro forjado y todo eso y luego los otros es aceite resortes piezas eléctricas una herramienta de cableado si pues eso ponlo en las herramientas hay verdad voy a poner aquí en semillas tenemos aquí una velita vamos a poner ahí y luego en munición vámonos que munición es munición y armas que le has cambiado tu nombre vale vale entonces yo ahora puedo llevar esto vale he dejado miña conmemoras balas de las tuyas en la caja vale genial vale pues si las quieres bueno pero se lo dejo también a los demás ¿no? si entra si pero bueno luego ya si eso las repartimos hoy no va a entrar nadie más ya ya pero como yo me voy a salir ahora vale pero bueno tranquila que no va a entrar nadie voy a ir a la misión y ahora que normalmente juego con un pobre que está esperando no me va a ir jugando ¿no? no 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 carbón me voy a poner a cocinar a ver agua ¿tenéis agua turbia por ahí? si aquí en agua turbia he dejado en agua he dejado vale pues trae traela dámela que la voy a cocinar voy a cocinar huevitos y cosas a ver venga vamos a hacer lo de las trampas por ahí ¿alguien está haciendo lo de las trampas eléctricas? no cógetela tú vale y cableado vale eso por ahí vemos es poca poca carne cruda ¿no? porque aquí en esta otra caja tampoco hay ¿no? no lo que puedo hacer es puedo hacer maíz maíz hervido de este putre todavía no puedo ¿por qué no puedo todavía? yo tengo dos cajas de revistas a ver que sale me faltan dos revistas de comida para hacer los huevos bueno no pasa nada no pasa nada a ver pago maíz a la parrilla eso por ahí está paginando esto está haciendo maíz vale vale traigo traigo agua para todos tomad cinco por un lado y cinco por otro coges test aquí aquí en este lado ahí voy a dejar revista me han tocado aquí los pide reparación en otros ¿no? pide reparación en otros por ejemplo claro típica cosa que no tienes muy claro dónde poner las puntas de bala con armas si la munición lo que te voy a poner también que he encontrado aquí unas flechas que no sé porque estaban para ahí metías en un sitio muy raro flechas de las tuyas vale el dinerito es aquí ala ya puedo hacer la lanza nivel 4 ala nivelón nivelón ¿dónde os gustaría una fragua? pues si quieres puedes ir haciendo mira las podemos poner igual que tenemos aquí las cajas ¿no? aquí entre los dos no yo te diría que aquí aquí entre entre el tiesto este y este tiesto aquí ponemos fragua banco de trabajo y chemical yo creo que nos caben las tres cosas ahí así tenemos las cajitas cerca oh oh pero qué nivel niña comemora ya te puedes hacer flechas de las buenas y yo puedo hacerme virotes de los buenos también claro le vamos a poner el ficus este en otro sitio te hago un alance del nivel 4 ¿no? hombre claro por supuesto si cazos oh he dicho si ¿por qué no me deja fabricarla? ah si se me deja lo que no me deja es taquearlo vale vale pues se para vale pues en principio no puedo cocinar más así que me deja las cosas no más ¿dónde estás? a más tiempo detrás suya ahora adelante ah ahí por ahí vale 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 si alguien tiene hambre hay cuatro mazorcas en en la caja de comida para quien lo necesite mira estupendo pues nada yo me retiro vale como que me puedo hacer yo también unos nudillos de nivel 4 no me había dado cuenta hasta luego hasta luego eso por ahí y ahora supuestamente gracias a ti por estar oh a ver hay algún mod que yo pueda utilizar así buen rollero no vale vamos a empezar a quemar hierro y sí ponlo ya si quieres y va hierro y arcilla ¿no? y por qué tu nombre en Discord es tan ruso ¿qué significa Stavro Bluffel? Stavro Bluffel es el número uno de de la de espectra de la serie de películas de Jane Conk el número uno o sea el que el que salía acariciando gatos efectivamente amigo se llama hostia pues no me acordaba yo de eso solo me acordaba de lo del gato como lo del inspector Gaches que siempre solo se le ve la mano el doctor muy buena Stavro Bluffel eso sí que es friki acordarse de ese dato he tenido mucha afinidad por los villanos hombre es que los villanos siempre han sido mucho más molones que los héroes eso de toda la vida de Dios ahí está de hecho siempre se ha transferecido en una película y dice el malo siempre gana porque el bueno es idiota exacto pero normalmente es al revés el malo es idiota cuando dice has creado un imperio del mal del crimen y no sé cuánto y y dejas la puerta abierta o o los secuaces son todos medio retrasados o te pones a explicar el plan hombre eso siempre eso que pondría un recolector más ahora falta para beber agua y cocinar si sois varios sí es verdad luego lo hacemos villanos James Bond número uno de Spectra el regimer también conoce ese nombre sí o lo de la conversación esta de en qué serie era lo de que la estrella de la muerte ah en cómo conocía a vuestra madre pero Ted no querría ser el constructor de la estrella de la muerte teniendo en cuenta por supuesto que fue culpa de los contratistas que tuviera ese error de diseño si no podríamos poner una cortinita o algo claro para que no se vea eso lo decían eso lo decían en Blue Hard de papeles de familia solamente un pequeño fallo una abertura de dos metros y si no podemos poner una cortina o algo aunque sea unos tablones ahí coño pero si esta es la que hemos hecho hace un rato la niña y ya pues nada repetimos de hecho mira tenemos aquí por esto demuestra que la hemos hecho nosotros porque tenemos aquí la caja esta para cuando vayamos looteando de hecho tenemos allí otras dos no la podemos lootear porque ya esta looteada vale así que hay que hacer la misión directamente venga a ver si quiere looteando esta habitación y yo voy asesinando peña con mi violencia violencia estoy escuchando una serie de tortas una cosa soy yo pegando leches como un loco ah suena suena como si pegara puños a un jamón hombre que sigilosa vale esta zona está tú los filetes de ternera blanditos blanditos ¿no? filetes de ternera yo en vez del martillo ese con pincho yo a puños como buen puñeador oh nudillos de calidad 5 madre mía me acabo de hacer los de calidad 4 te lo puedes hacer dame ropa buena si te refieres a a las revistitas y eso a lo de esos del martero lo que es la misión yo ya la he recogido ya pues tenemos que ir para arriba y aquí arriba suele haber dos quemados un quemado esa violencia como me gusta me ha gustado el abril de puñetazos sí, sí, me ha encantado reconozco que es ahora mismo de mis favoritas es la mejor de calidad pero no es la más divertida la más divertida para mí es la de la de agilidad la de subirte de ¿eh? ¿cuánto tener? ¿cuánto tener? pues póntelo porque tú vas con armadura todavía cutre ¿no? misión con plider rápida y eficazmente pues no he dado cuenta que había aquí un nido voy a empezar a rompecajas tío que tenemos esto la tenemos hecha un cisco tenemos la calle llena de mierda que me quedo sin esta mine a ver si empiezan a salirnos ya alguna que otra herramienta decente ¿no? porque ni tú ni yo podemos hacer herramientas desde el nivel 2 ni nada nos hacemos una misióncita más y luego ya si quieres lo dejamos porque tendrás que irte a cenar son menos cuartos vale pues para casa bueno mañana mañana libro mañana libro bueno sí pero tendrás que cenar ¿no? yo puedo lo que tú quieras llevamos 2 horas 45 de string o sea que ¿tú no has cogido misión? yo es que las de tier 1 ya las he terminado todas entonces prefiero que las cojas tú para que terminemos en la cadena de misiones y ya el próximo día que entremos ya entramos y tenemos la de tier 2 vale vale ahora es que de momento seguimos muy precarios en cuanto a la comida la comida está siendo problemática porque hay que alimentar muchas bocas claro me falta de todas maneras creo que me falta ya solo una revista para poder hacer los huevos no 2 me quedan 2 uy pues una más una más y huevos una médica también perfecto las herramientas es que no me acuerdo quién era el que las estaba las estaba leyendo pero creo que era Lord Supremo entonces se las estoy guardando para que se las lea el día que entre el domingo que volveremos a estar todos bueno pues coge otra misión vale si quieres mira deja las cosas aquí en descarga sí me las llevo yo ahora para la base y tú mientras vas cogiendo la misión yo voy descargando mientras ala me las llevo y 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 las velas prácticamente ya velas en todas partes por lo que veo vale a ver las ha dejado aquí en la revista perfecto y luego aquí en bebida aquí en bebida hay test por si quieres llevarte test es de los buenos además lo bueno bueno si voy voy a poner esto a voy a poner esto a ct y te ayudo coño mini horda mini horda de uno no jajaja jajaja aquí mira estas pediatras las pediatras o odontólogas visto el traje de patitos tiene que ser pediatra yo creo si estas pediatras sin duda y 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 no estaba muerto estaba de parranda estaba muerto estaba de parranda vale estamos haciendo el orden lógico porque el juego quiere que te caigas y 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 la cementera vamos a poder hacer bastante cemento es porque estamos reuniendo un montón y 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 el nota te ha intentado golpear pero cada vez que te golpeaba le golpeaba y no era capaz se quedaba aturdido limpieza eficaz de zombies cleaning zombies la empresa que limpia zombies y ojalá misión cumplida de nuevo es que somos unas máquinas buen trabajo son las máquinas de matar ya voy a salir por fuera yo soy así de loco ah bueno misión cumplida que coño y y y y y y no lo hemos hecho todavía no 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 claro 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 ya está diciendo yo digo y esta exclamación ahora amigo vamos con violencia ya sabemos que la violencia nos gusta y y y y y y y yo ya me he tirado yo soy un suicida te he dicho que yo no tengo miedo a la muerte porque como me regenero digamos que esta es la build en la que te puedes permitir ser más temerario la build de fortaleza es la build en la que en la partida de lo esno es que no gastaba balas no gastaba balas me sobraban las balas siempre no hacía falta los puños metían tanto que solo en momentos muy puntuales tienes que usar balas cuando te salen yo que sé 4 irradiados de golpe y cosas así pero sé que vienes por aquí amigo que te conozco ya no te levantes hombre ¿cómo te atreves? ah porque me he quedado sin estamina vale, vale, vale claro, claro, claro se me había olvidado el tema estamínico estoy sufriendo un déjà vu esto ya lo hemos vivido esto ya lo hemos vivido esto ya lo hemos vivido hierro y nudillos muy bien toma cógete esto, anda que vayas protegido que la armadura esa que llevas es una cacota oh, madre mía pero que skin más guapa, ¿no? está bien ya es guapísima parece una mezcla entre robot medieval y espantapájaro exactamente con esa tienes que resistir de hecho, ¿cuál llevo yo? yo llevo la de leñador un arco de nivel 2 me lo voy a llevar por si tal pero vamos no creo que lo usemos no, ese es de nivel 1 ese lo he hecho yo ese es de tíralo ah, ese es de nivel 1 ah, ese es de nivel 1 vale ah, comida por cierto, toma, una revista la última de comida siiii puedo hacer huevos aleluya huevos huevos no, esa canción que dices tú era patatas era patatas con h y t si son con h y t patatas con h y t anymore venga, lutea eso y yo voy sacando las tontainas veniste aquí, castañes mira, como revienta esta build eso es que es absurdo absurdamente absurdo lo he hecho vamos para arriba me he mosquedado ayer porque se me salía del fuego claro, el fuego se me cerraba me mosquedaba eso se te cerraba solo y tenías que volver a entrar pero solo te pasó te pasó solo una vez, ¿no? no, no, me pasó 3 veces la última me he pasado me he pasado varias veces le había dicho antes a la niña que ayer me vi ayer me vi la de super detective en Hollywood la nueva me dijo que la habíais visto vosotros también hace poco sí está bien muy tirando de nostalgia es un revival no es una buena peli simplemente es eso tirar de nostalgia a ver, yo solo por ver al al Billy al Billy Rosewood que es el personaje a mí es el personaje que más me gustaba en la primera película el delgadito motivado y lo vejadito mayor ya y es un puntaza pero te voy a decir que están todos hechos un asco están todos, claro están todos hechos mierda si es que son muy mayores está puntalado todo de hecho es poco creíble que por ejemplo porque el el Billy sí que todavía bueno pero el otro el Tagar el Tagar ese no te tiene que tener 90 años por lo menos vamos porque de hecho no sé si te acordarás pero al principio del todo cuando está todavía en Detroit el Eddie Murphy le dice el cabrón al compañero dice estás hecho una mierda parece más viejo que yo y tienes la misma edad y es que es verdad que el puto Eddie Murphy se conserva de puta madre el cabrón claro también Eddie Murphy tiene dinero para conservarse no como el otro que es un actor secundario para ir que gana lo justo lo que también vi lo que he visto en la película es que últimamente Kevin Bacon solo hace papeles de villano ya nunca le veo de protagonista bueno siempre es protagonista malvado que me parece de puta madre me parece de puta madre de hecho es que yo si fuera actor a mí me gustaría solo hacer de villano sí, a mí también porque para hacer de bueno para eso haces de villano que tienes más repertorio no tienes más cosas que hacer y tienes más puedes ser más grandilocuente no más exagerado en tus formas mira quién tenemos ahí tenemos a un amiguito hola amigo le he roto la cara madre mía estoy como Taggar estás como Taggar que no puedes con tu vida ¿no? pues dejas las cosas en la caja y luego ya te metes para adentro que yo creo que no te tienen que quedar muchas misiones de tier 1 ¿estás así? ¿No? A ver, armadura, vamos a dejar esto aquí Imagino que se van terminando las misiones, ¿no? No, no, eso simplemente es porque en el día Él solo te ofrece 5 Y luego ya cuando se gastan Pues tienes que cargar otra vez el juego Porque si no, no Tienes que esperar al día siguiente Eso la movida es ver Lo que pasa es que eso no se puede ver Cuando es multiplayer no se puede ver Es ver cuántas llevas hechas Pero claro, se mezclan las misiones De todos, entonces no No tendría sentido Vale, a ver las bebidas Semilla, los sándwiches no Toma agua y hazme te 6 y 2, 8 8 y 5, 13 Vale Vamos por ahí Sanguimoso Semilla, semillas Vender Vale Vale, ¿y cómo va la fragua? A ver Echemos un ojo Vale, el hierro ya se lo ha quemado No sé si tenemos aquí más No, tenemos muy poco Pues Podemos meter Ah, sí, me pongo a hacer huevos Voy a meter plomo Por ir metiendo cosas Sí, sí, voy a hacer huevos Cierto Me lo has recordado Y voy a dejar haciendo una puntita de flecha 11 huevos De hecho es que tenemos más huevos Que carne Así que de momento He hecho 11 huevos Pero se pueden hacer más Cuando consigamos más carne Estoy escondido No me ves Desde arriba Los recolectores de rocío Parecen un gusano de dure Este que es el sitio de respawn Claro, yo cuando termino la partida Me pongo aquí Me pongo a mirar aquí el cartel Digo, wow MD, wow Meltdown It's good De hecho Ayer cuando nos despedíamos Lord Supremo Se rompió las piernas Al subirse Vale Dice Me subo como tú Me subo como tú Y repite Hostia me caí Y yo me he roto la pierna Meltdown Que como quieras tú Si tú eres el que tienes que irte Podemos hacer otra misión Como tú veas Venga Venga Como veas No te sientas en compromiso Llevamos ya tres horitas y pico O sea que Es un despej a la zona Está a punto de oscurecer No hace tiempo Sin miedo ninguno Está aquí 70 metros No hay problema Deja la puerta abierta No hay miedo 70 metros Vámonos que yo tengo que entregar Tengo que entregar una Perdona No, no, no No está a 70 metros ¿A cuánto está? A 320 Vale No hace tiempo De todas maneras Pues acabo de hacer otra línea de misiones No sé por qué No sé por qué Será que a lo mejor Es que soy yo El que las va El que las va encontrando El que se las da El tontaína del rec A ver Ha salido por la otra puerta Supongo, ¿no? No, bien Voy a entregar la misión Y voy directo Voy para la zona Vale Pues ya estoy Te sigo ¿Ha dado tiempo Hacerse algún huevito? Alguno habrá seguramente Así que cógetelo No, no Pues ya estoy A mitad de camino Vale Pues entonces Aguantamos Yo encima No tengo comida Pero también tengo hambre Pero vamos Creo que no va a ser problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Si ahora en la casa Encontramos comida Te la comes tú Y ya está Hombre, por fin Si me meto yo Con todas las tendré Soy chileno Pero no depende de tu país Depende de la conexión A internet que tengas Realmente No tanto de tu país Tienes una buena conexión Que tienes ADSL Fibra Que tienes ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Para meterte Tienes que primero Agregarme Meterte en el Discord mío Agregarte al Discord Está looteada Está looteada Sí, bala Ya la hemos hecho Cuatro veces Por lo menos Tienes aquí una amiguita ¡Morty! Esta además es una misión Hipercorta Buen apoyo Buen apoyo Vale Vale Eh Hola ¿Qué os creéis? ¿Que por qué seáis dos? ¿Creéis que por qué seáis dos Me dais miedo? Cuando voy apretado Me como la grasa Hombre, claro Se come lo que sea necesario Vamos Si te tienes que comer Carne podrida No, la carne podrida No, la verdad Te comes a ti mismo Autofagia Porque cuando te comes Las uñas Es onicofágico Pero cuando te comes Padrastros Es padrastrofágico Te gusta comer padrastros Pero entonces Eso es caníbal Te comes un padrastro A una madrastra A una madrastra Es un auténtico Es caníbal Mira, me han salido Dos calabazas Ah, pues guárdala Ahí Para comernos unas calabacitas Un puré de calabaza Y... De calabaza Y calabacín Sí, porque yo aquí Lo único que tengo Son dos patatas crudas Que es que casi Ni merece la pena Bueno, ya la misión Está terminada Solo queda matar A esta gentuza Bueno Abro la puerta Por si quieres Echarte hacia atrás A la gestión cumplida Y nos ha sobrado De hecho Si es que Entre dos Las misiones de tier Uno se hacen Hiper rápida Si lo estaba diciendo Yo a ti Ah, bueno Pues si me lo estabas diciendo Todavía mejor Mejor todavía Que nos da tiempo Nos da tiempo Yo me dejo convencer Muy fácilmente Vale Oh Pues me lo voy a poner De momento Pero He encontrado El El puro Me lo voy a poner Pero por llevarlo encima Pero que realmente Hay alguien que tiene La build de fuerza Ahora mismo no sé quién es Vale Pues venga Pero si Entregarla No nos va a dar tiempo Entregarla Yo creo Oh Como ha caído redondo No Entregarla No nos da tiempo Ni de coña Y vamos con hambre Y todo O sea que Difícilmente Es que tu armadura La que llevas ahora Yo creo que es De las más pesadas Estoy muriendo De inanición Tengo que encontrar Algo de comer rápido No, no, si Ahora en casa Tienes huevos O sea que Vamos directo Para casa Porque no tenemos No tenemos No podemos entregar La misión Básicamente A ver si salen A ver si salen animales De noche Una noche roja Que parece casi De horda Pero roja que es La noche Corre Vete a comer Hay comida allí Vamos a ver si salen animales Vamos a ver si salen animales Comida esta Voy a dejar solo comida Ya preparada Vale Y todo lo demás Lo voy a seguir metiendo aquí En ingredientes Que está más a mano Vale Lo que pasa es que no puedo Cocinar mucho más ya Perfecto 4.000 pavos tenemos ya Vale Pues ahí he metido Dos huevitos De nuevo munición Meter las balas Y en Mets Metemos esto Y en principio ¿Qué es lo que se necesitaba Para los nudillos? Eran piezas Y reforjado Piezas mecánicas Cuero y cinta de embalar Venga Voy a hacer un poquito De hierro forjado Cuero Y cinta de embalar Oh 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 Como ha sonado la pistola Suena potente A ver Necesitaría Ah mira Ya me los puedo hacer No necesito Los ocho de hierro forjado Y luego aquí tenemos Puntas de flecha Para que alguien Se haga puntas de flecha Cuando le apetezca Porque tengo de repente Unos Cócteles molotov encima No lo hace Voy a dejar esto aquí Una de nivel 1 Como la que tienes tú De la básica No la básica básica No la primitiva Pero la siguiente Y hombre Ese arma Al principio Es bastante bueno O sea que Podría que los nudillos de hierro Ah si si puedo Si puedo Porque estaba en la fragua Vale vale Se me ha ido Se me ha ido Vale pues Por si acaso De tomar estos nudillos De cuero Los voy a dejar aquí En armas Por si Porque creo que había Otra persona que iba a puños Entonces Lo dejamos ya entonces Que ya son las 10 y media Prácticamente Pues perfecto Pues muchas gracias Doctor No por pasarte Me gusta tu aspecto actual De mezcla de Espantapájaro Psicópata Con hombre de hoja lata Pues nada Nos vemos el domingo Entonces Vale A las 6 El domingo Empezaremos de verdad A las 6 Pero ya Ya sale todo más fluido Venga Pues muchas gracias Venga un placer Doctor No Maltiempus Ángel GP Como quieras que te llame Lo que sea Venga hasta luego Vale Vale Y Esto lo termino Voy a comer Para ya Quedarme el perfecto Y ya me despido aquí Tranquilamente Adiós MG Nos vemos La comidita La comidita Me voy a llevar Un par de huevos encima ¿No? Yo creo No sé Va Que siga quemando Oh Nudillos de nivel Una madre mía ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Esto ya es otra cosa 26.8 Chaval Oh Madre mía Dios Que te meto Que te meto No hay un zombie para aquí Que probemos los nudillos No parece Últimamente los zombies Muy esquivos Están muy esquivos Bueno Pues nada Que aquí lo dejamos Porque ya llevamos bastante Así que me voy a despedir De todo el mundo Vamos a empezar Adiós Frank Reiner Adiós MG Adiós R Gamer Adiós Niña que me moras Adiós Cosmin Adiós al Maltiempus Adiós a Alex Estelar Y adiós Poco por testigo Nunca pasaré hambre Y adiós a todos los demás Que estéis Y no hayáis dicho nada Muchas gracias a todos Por vernos Ya sea en Twitch O en Youtube En diferido O en directo O en directo En cualquier medio De vuestro alcance De verdad Que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Os quiero mogollón De verdad Espero que tengáis Una semana estupenda Maravillosa Genuina Y que os vayáis de vacaciones Y que ya sabéis Que si queréis Aquí seguiremos otro día Para continuar Con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte El arte digital Interdisciplinar Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El arte colectivo Jugar El octavo arte El arte Interdisciplinar El arte digital 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 Gracias.